Hay dos puntos de vista tan radicales que por eso también es interesante esta producción. En México la visión que tienen de Hernán Cortés y de los españoles es muy negativa. Es muy negativa en todos los aspectos. Ellos solo han sufrido una conquista que fue la nuestra. Nosotros estamos hechos a base de conquistas, la historia está hecha a base de conquistas, pero ese resquemor a ellos aún es muy latente. También hay que pensar que esa conquista fue radical. Fue eliminada esa cultura mesoamericana antes de nosotros. Es lógico también, hay que empatizar también con ese sentimiento. Y es lógico también el sentimiento de algunos españoles de ese héroe que no fue tampoco, que fue a leccionar y a salvar a unas vidas del salvajismo y llevarlos a la luz del cristianismo. Pues bueno, pues hay de todo.